El dolor que tu alma siente Que tu alma sufre, Jesús sin fin Es provocado por la desgracia Por el pecado que mora en ti Pues no hay mal que no se ha cortado Pues hoy mi Cristo te ha visitado Todo tu cuerpo puede ser limpio Y todo esto es poder de Dios Es el pecado que está en tu vida que no te deja Porque nos piden la medicina que está en el cielo Pues Dios nos dice lo que pidamos que nos hará No es conveniente que sufras tanto viviendo así ¡Gracias! 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 El dolor que tu alma siente Que tu alma sufre, Jesús sin fin Es provocado por la desgracia, por el pecado que mora en ti, pues no hay mal que no se ha cortado, pues hoy mi Cristo te ha visitado. Todo tu cuerpo puede ser limpio, y todo esto es poder de Dios. Si es el pecado que está en tu vida que no te deja, ¿por qué no pides la medicina que está ahí del cielo? Pues Dios nos dice lo que pidamos, Él nos dará. No es conveniente que sufras tanto viviendo así. Si es el pecado que está en tu vida que no te deja, ¿por qué no pides la medicina que está ahí del cielo? Pues Dios nos dice lo que pidamos, Él nos dará. No es conveniente que sufras tanto viviendo así.